veamos Brooklyn Fit Boxing, video 90 Saco Movimiento número 1 Consiste en Ya, esquivo Dos Apple de izquierda La combinatoria dos veces y la dinámica es Ya, esquivo Dos Apple Ya, esquivo Dos Apple Esquivo hacia la derecha Sí Luego, el número dos Comienza con movimientos más lentos Eso lo se repite una vez en la combinatoria Empieza con Apple de derecha Apple Apple Puque derecha Puque izquierda Repito Apple 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 El número tres Ya pasamos a los rodillazos y las patadas Rodillazo de derecha Paso hacia atrás Paso hacia la izquierda Y vuelvo Dinámica es Intra Paso Pasada Y vuelvo Y el número cuatro En el anterior El de rodillazo y patadas Se repite también solo una vez En el número cuatro También se repite dos veces Es Ya Ya Dos Dos La dinámica es Ya Ya Dos Dos Ya Ya Dos Dos Vale, dinámica completa Ya Esquivo Dos Apple Ya Esquivo Dos Apple Apple Dos Apel Op Pomp 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 Rodilla Paso Patada Vuelvo Y Jab, jab Dos Dos Grab, jab, dos Dos Jab, jab, 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 dos